Musa de mi amor Es mi ami quien me ama Quien me demanda el corazón Sonrisas, caricias, te quiero que no acabas Yo doy fe, es su valor Su corazón, pues de manera Quien haga daño de mi, yo no hay perdón Y que se muera, que de ti lo malo quiera Yo doy fe, es su valor Su corazón, pues de manera Que siente miedo también como tú y yo Pero mejor tenerle de amigo de verdad Si se denoten sus detalles que su gente es locasiano El reflejo de su perejo en el lo que he sembrado Y ante todo, sergita La luz de su ser, es pa' sumar a la quica Su lindo hijo y Dios de ver Que su envidia es la luz de su día a día Yo doy fe, es su valor Su corazón, pues de manera Que no haga daño de mi, yo no hay perdón Y que se muera, que de ti lo malo quiera Yo doy fe, es su valor Su corazón, su corazón, pues de manera Que siente miedo también como tú y yo Pero mejor tenerle de amigo de verdad Me enloqueciendo, me enloqueciendo Vengo yo Fuerte manera Que no haga daño de mi, yo no hay perdón Y que se muera, que de ti lo malo quiera Yo, eso que se muera, que de ti lo malo quiera Gracias.